Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ultima línea! ¡Hay que amenazar última! ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Gracias! ¡Y a por qué tienen suerte! ¡Veca, veca! ¡Te caen! ¡Veca! 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 ¡Capa que ven! ¡Fifa Cas! ¡Fifa, marca! ¡Fifa, marca! ¡Dios, eso es Fifa 98! ¡Gol! 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 ¡Vale! ¡Vale, ganch! ¡Ah, hostia! ¡Vale, ganch! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Cuidao! ¡Ucuidao! ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Es bueno, ¡eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ve a este voto, ánimo va! ¡Va, ahora, ahora, ahora! ¡Gracias! ¡Qué buena! ¡Venga es todo puerto! ¡Yaque! Mira última línea ¡Última línea! ¡Última línea! ¡Horra! 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 ¡Horra!